Pedimos al Espíritu Santo para que Él le conceda la alegría de vivir, la alegría de contar con un Dios tan cercano, un Dios que busca siempre el bien para sus hijos. Y nosotros como peregrinos en esta tierra tenemos que experimentar la fuerza de un Dios vivo que está cerca de su pueblo. ¿Y qué es lo que impide para que podamos experimentar lo que Dios hace, sus obras, sus maravillas? Pues es el pecado y en este tiempo tan importante en el que se nos invita a dejar el pecado, a dejar el hombre viejo, pues vamos a pedir al Espíritu para que Él nos ayude y que podamos como auténticos cristianos abandonar todo aquello que no es agradable a los ojos de Dios. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude diciendo con un corazón anheloso de su presencia y de su amor. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo y concédenos la gracia de vivir más cerca de ti, conforme a lo que tú mandas, amar, perdonar, servir, dar frutos abundantes. Espíritu Santo, ven a llenar los corazones de tus fieles. Enciende en nuestras vidas el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus divinos consuelos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tu don es espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Ven Espíritu Santo. Por tu bondad y tu gracia, renuévanos por dentro. Ven Espíritu Santo. Y danos agudeza para entender. Danos capacidad para retener. Danos método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar. Gracia y eficacia para hablar. Ven Espíritu Santo. Danos acierto al empezar. Ven Espíritu Santo y llena los corazones. Ven Espíritu Santo y permanece siempre con nosotros. Santificanos en nuestros pesares. Ilumínanos con tus dones. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, para que en las horas de confusión y dudas, nos veamos asistidos con el don del consejo. Danos tu fortaleza para no desmayar en la lucha ni en el trabajo. Ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, asístenos en todo momento, con tus dones y tus gracias. Queremos llevar una vida santa en tu presencia. Espíritu Santo, tú eres la fuente viva de gracia. Tú eres esa llama eterna de amor verdadero. Espíritu Santo, que tu amor se derrame en nuestras almas. Espíritu Santo, que tu amor se derrame en cada hogar, en cada abuelito, en cada papá, en cada hijo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, ven a nuestras almas. Espíritu Santo, desde nuestra pequeñez, recibe nuestra humilde adoración. Espíritu Santo, te pedimos que nos fortifiques, que nos guíes, que nos consueles, que nos ilumines. Espíritu Santo, ayúdame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Espíritu Santo, dame a conocer la voluntad del Padre. Dame a conocer tu voluntad. Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen María, ven a nuestros corazones y llénalos de júbilo. Ven Espíritu Santo, porque tú eres el actor de todo bien. Ven y consuélanos. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente con tu luz. Espíritu Santo, atiéndenos. Espíritu del Padre, vivificanos. Espíritu del Hijo, sálvanos. Espíritu Santo, oh amor eterno, llénanos. Con tu fuego, Espíritu Santo, inflámanos. Con tu luz, ilumínanos. Porque tú eres esa fuente viva. Sácianos con tu presencia. Lava nuestros pecados. Fortalécenos con tu unción, Espíritu Santo. Confórtanos por tu consuelo, guíanos por tu gracia, protégenos con tus santos ángeles. Y no permitas que nos separemos de ti, Dios Espíritu Santo. Escúchanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Líbranos del maligno enemigo. En la última batalla, úngenos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y danos el don del entendimiento. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y danos el don de la fortaleza. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y danos el don del consejo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y danos el don de ciencia. Espíritu Santo, clamamos tu ayuda. Y te pedimos el don de la piedad. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y danos el don del santo temor de Dios. Espíritu Santo. Ilumínanos. Y haznos conocer lo bueno para obrarlo. Y que siempre detestemos sinceramente lo malo. Intensifica nuestra vida interior, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos más don de entendimiento. Danos más don de consejo. Para mis dudas y mis vacilaciones. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos la energía que necesitamos en la lucha de cada día. Por el don de la fortaleza. Espíritu Santo. Ayúdanos. A vivir siempre en comunión con Dios. Envuelve todo nuestro proceder en un ambiente sobrenatural. Ven, Espíritu Santo. Y haznos amar a Dios. A nuestros semejantes. Ven, Espíritu Santo. Y concédenos tu paz. Ven, Espíritu Santo. Y concédenos la paciencia. Para poder sobrellevar las adversidades de la vida. Espíritu Santo, danos benignidad. Y haz que tratemos a los demás. Con benevolencia. Con rostro sonriente. A reflejo de tu infinita suavidad. Ven, Espíritu de bondad. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de fe. Y otórganos no vacilar en nuestra fe, en nuestra lucha. Y vivir siempre de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, iluminados por tus santas inspiraciones. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Espíritu Santo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, estimados amigos, que el Señor les bendiga, que el Señor les llene su corazón de entusiasmo y de mucha esperanza en este tiempo tan cercano a celebrar esos misterios tan grandes, tan sublimes, como es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Estamos en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica y en el numeral 249 en adelante nos habla de la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. Hay que comenzar diciendo sobre la formación del dogma trinitario. La verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz viva de la fe viva de la Iglesia. Desde los orígenes del cristianismo ha estado en la raíz de la fe de la Iglesia, de la fe viva de la Iglesia. La Santísima Trinidad, principalmente en el acto del bautismo. Cuando se bautizan los niños, se bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así también cuando se bautiza a los catecúmenos, a los mayores. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo ha recogido en la liturgia eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Así empezamos. Así es el saludo que se hace en la Santa Misa. Desde ahí podemos descubrir que la presencia o la verdad sobre la Santísima Trinidad ha estado presente en la Iglesia desde los orígenes. Durante los primeros siglos la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe, como para defenderla contra los errores que la deforman. Esta fue la obra de los concilios antiguos y ayudados por el trabajo teológico de los pastores de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Como ven, como escuchan, no solamente son los pastores que participan, sino que también los misterios, los dogmas, son sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Por ejemplo, cuando fue dado el dogma de la Inmaculada Concepción de María, había una cantidad de gente proclamando que la Santísima Virgen María no tuvo pecado alguno. Y antes de que los obispos dieran este dogma, pues el pueblo cristiano ya estaba proclamándolo. Y no es que la Iglesia sea democrática, la Iglesia no es democrática, es jerárquica, pero también esa jerarquía cuida y custodia la fe de ese pueblo. Y ese pueblo en fe no se equivoca. Cuando fue la canonización de Monseñor Romero, pues en algunos carteles decían, la fe del pueblo no se equivocaba. Y es cierto que en muchos años pasó como entre dudas, entre sombras, la figura de Monseñor Romero. Pero después de un tiempo, pues la luz venció la oscuridad. Y ahora pues está en el cielo y ahora la Iglesia abraza a nuestro santo y con mucha alegría todos lo proclamamos santo. Y está ganando el corazón de tantos salvadoreños y de tantas personas que incluso, aunque no sean de aquí, del Salvador, aman tanto a este hombre que ahora está en el cielo. San Oscar, al Nulfo Romero, quien nos ha dado un gran legado. Ayer hablando, después de las confesiones que tuvimos en el Carmen, tuvimos un pequeño refrigerio, bueno, no tanto refrigerio, prácticamente era una cena. Nos dieron pancito, pan con gallina, entonces era realmente una cena. Pues entonces estuvimos platicando y los mayores, los sacerdotes mayores, estuvieron hablando de un poco sobre los sacerdotes que en el pasado han tenido una gran labor pastoral. Y también nos contaba, porque también ahí estábamos el señor Oswaldo, de Chalatenango, y entonces él nos contaba que allá en Chalatenango hay mucha tradición oral de la vida de nuestro santo, de San Romero. Y realmente me llamó la atención, ¿por qué? Porque yo no me había puesto a pensar que en nuestro país tenemos tanto sobre Monseñor Romero por sus escritos, pero solamente tenemos sus escritos, es decir, conocemos algunos de sus escritos, pero de la tradición oral, lo que la gente cuenta y que no está escrito, eso es algo sorprendente, es algo sorprendente. Por ejemplo, la gente, nos comentaban ayer que algunas personas dan testimonio de que cuando Monseñor Romero iba a Chalaten en algunos lugares, pues incluso lo bajaban y lo pisoteaban, imagínense. Pero eso él no decía en sus homilías, porque todo el mal que él recibía, pues no lo decía, sino más bien él defendía a los indefensos, a la gente más necesitada. Y me llama la atención el hecho de que tenemos como católicos que conocer también la tradición oral, la tradición oral. Y la tradición oral no solamente la dice una persona, una persona puede decir mentira, pero cuando son varias las personas que dan testimonio de hechos concretos, entonces eso es tradición oral, que no está por escrito. Tenemos sus homilías, todo lo que él nos exhortaba, pero lo que él hizo, lo que él decía por allá, donde salía a las pastorales, pues eso no lo tenemos. Pues ese es el custodio y esa es la fe de las personas. Y como dice el numeral 250, hablando sobre la Santísima Trinidad, dice, esta fue la obra de los concilios antiguos y ayudados por el trabajo teológico de los padres de la iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Entonces la iglesia, aunque no sea democrática, pero tiene, la fe de las personas tiene un gran valor, porque no están en paralelo, sino que están unidos a sus pastores, la fe de las personas, sosteniendo estas verdades, estos misterios, estos dogmas. Y eso es como algo que tenemos que tomar muy en cuenta en nuestra fe católica, porque es un tesoro más que tenemos y que a veces no lo consideramos como tal. La tradición oral, la fe, el fervor del pueblo cristiano que esa voz, esa fe de ese pueblo es la misma fe que el Espíritu Santo infundido en la iglesia, es la fe de la iglesia. Claro, los encargados de interpretar como antes hemos comentado en programas anteriores, es el magisterio de la iglesia, pero el pueblo, el pueblo sabe, sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, sabe favorecer la fe auténtica. Así como en aquel tiempo, pues, en la obra de esta revelación de la Santísima Trinidad que la reveló Jesucristo, pero dice que fue obra de los concilios antiguos ayudados por el trabajo teológico de los padres de la iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico. la iglesia debió crear esa nueva terminología como es la sustancia, la persona, la hipóstasis, la relación, etc. Al hacer esto no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo decía el Papa Pablo VI, recién canonizado, decía infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. al hacer al usar esta terminología no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente a estos distintos y significativo modo de expresar ese misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana, como decía San Pablo VI. La iglesia utiliza el término substancia traducido a veces también por esencia o por naturaleza y lo utiliza para designar el ser divino en su unidad. Por ejemplo, en la misa mencionamos eso de la misma naturaleza, de la misma substancia. Cuando celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, pues en el prefacio habla de esta substancia y esa substancia designa el ser divino en su unidad. Una sola substancia, es decir, un solo Dios, tres personas. Esa substancia también a veces es traducido como por esencia o por naturaleza para designar el ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis se ocupa para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. Estos términos son importantes que podamos guardarnos en nuestra memoria. Cuando hablamos de persona, este término de persona se ocupa para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como hemos dicho son distintos porque el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Padre ni el Hijo. Pero son un solo Dios, son iguales y también son distintos. Son iguales en su categoría de Dios, son iguales en su sustancia, en su naturaleza, pero son distintos en su persona. Personas, por eso se habla de tres personas, un solo Dios, no es una sola persona. No es solo el Padre, no es solo el Hijo, no es solo el Espíritu Santo, son tres personas, tres hipóstasis, la persona, el término persona o hipóstasis para designar al Padre, dice el numeral 252 del Catecismo de la Iglesia Católica, que se ocupa la palabra, el término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí, el término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. y luego el Catecismo nos habla del dogma en sí, el dogma de la Santísima Trinidad, la Trinidad es una, no confesamos tres dioses sino un solo Dios en tres personas, un solo Dios en tres personas, la Trinidad consubstancial, la Trinidad consubstancial, es decir que tienen un solo ser divino en su unidad, la Trinidad consubstancial, tres personas, un solo Dios, las personas divinas no se reparten la única divinidad sino que cada una de ellas es enteramente Dios, esto es importante porque uno puede decir y esto cuando está el Espíritu Santo será que todavía falta un pedazo de Dios porque el otro pedazo lo tiene el Padre que está allá o no sé dónde está el Padre o el Hijo no sé por dónde anda pero el Espíritu Santo sé que está aquí sé que está aquí entonces será que está completamente Dios aquí el Catecismo nos aclara y nos dice que las personas divinas no se reparten la única divinidad sino que cada una de ellas es enteramente Dios enteramente Dios o sea Dios no se divide en las tres personas como como si un pedacito a una persona otro pedacito de Dios esta otra otro pedacito esta otra no es así es una sola sustancia y cada una cada una de las personas es enteramente Dios cada una de las personas es Dios no a la mitad no repartido sino que es enteramente Dios totalmente Dios el Padre es lo mismo el Padre es lo mismo que es el Hijo el Hijo lo mismo que es el Padre el Padre y el Hijo lo mismo que es el Espíritu Santo es decir un solo Dios por naturaleza estamos hablando de la divinidad en cuanto divinidad es el mismo Dios un solo Dios el Padre en cuanto a su ser sustancial en cuanto a a su naturaleza el Padre dice es lo mismo que el Hijo porque cada persona cada persona es enteramente Dios entonces Dios no está repartido en cada una de las personas en ese sentido podemos decir que el Padre es lo mismo que es el Hijo y el Hijo es lo mismo que es el Padre pero no estamos diciendo que el Padre es igual al Hijo o el Hijo igual al Padre sino que estamos diciendo el Padre que es lo mismo que es el Hijo el Hijo lo mismo que es el Padre el Espíritu el Padre y el Hijo lo mismo que es el Espíritu Santo es decir un solo Dios por naturaleza cada una de las tres personas es esta realidad es decir la sustancia cada una de las personas es la sustancia el ser Dios la esencia o la naturaleza divina como decía el Concilio de Letrán en el año 1215 les cuento que estamos profundizando cada día en la doctrina católica y les invito para que juntos podamos estudiar el catecismo y poder descubrir las grandezas de Dios en favor de su pueblo en favor de cada uno de nosotros los peregrinos cada vez que Dios se nos revela pues nos da la oportunidad de corresponderle y así poder ser merecedores de ese reino celestial razón por la cual estamos aquí en la tierra aquí en la tierra no estás por otra cosa no estás para ganarte la mejor casa para obtener el mejor carro en esta en esta tierra estás para ganar tu alma y tu compañera de vida tu esposa tu esposo se han unido para juntos buscar la salvación del alma y los que están solteros pues buscar siempre esa comunión con Dios que llena todo vacío para un cristiano la soledad no debería de existir porque Dios está con nosotros y él lo llena todo no hay vacío que no pueda ser llenado por Dios Dios llena totalmente todo lo que pueda existir en nuestro interior él lo llena lo sacia y nos hace felices estamos compartiendo el numeral 254 hablando del misterio de la Santísima Trinidad las personas divinas son realmente distintas entre sí Dios es único pero no solitario Dios no es solitario así también Dios por el misterio de los sacramentos principalmente del bautismo nos permite unirnos a él y ya no estamos solos desde el bautismo Jesucristo está con nosotros dice el catecismo de iglesia católica que desde la resurrección de Jesucristo él camina con su pueblo entonces la soledad ya no debería de existir porque realmente ya o sea puede le podemos dar vida a esa soledad en la mente pero en la realidad ya no existe la soledad porque Dios está con nosotros porque él es la cabeza del cuerpo místico de la iglesia usted es miembro de ese cuerpo y entre los bautizados estamos con un vínculo muy estrecho y ese vínculo no sólo nos une entre nosotros sino que también nos une con nuestra con nuestra cabeza de la iglesia que es Cristo con el mismo Señor y la Santísima Trinidad no es no son no es un Dios solitario no es un Dios solitario Dios es único pero no solitario Padre Hijo y Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino pues son realmente distintos entre sí es un misterio grandísimo que no puede entender nuestra mente en su totalidad sólo podemos conocer parte de ese misterio por eso se le llama misterio significa que podemos conocer parte de ese misterio pero que no lo podemos conocer en su totalidad pues podemos decir lo que podemos decir desde nuestra capacidad es que Dios es único pero no solitario Dios es único pero no solitario las tres divinas personas Padre Hijo y Espíritu Santo no son simplemente nombres ellas son son personas no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino pues son realmente distintos entre sí el Padre el Padre es el origen de la Santísima Trinidad el el que es hijo no es padre y el que es padre no es hijo ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo como decir el concilio de Toledo de Toledo el concilio el concilio de Toledo número 11 en el año 675 son distintos entre sí por sus relaciones de origen las tres divinas personas son distintas entre sí por su relación de origen el Padre que es quien engendra el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede el Padre dice el concilio de Letrán es quien engendra el Hijo es el Hijo es quien es engendrado y el Espíritu Santo el que procede pero Dios no es solitario y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y si todos tenemos que vivir conforme a la Santísima Trinidad porque la Santísima Trinidad es el misterio de Dios mismo y todos estamos creados a imagen y semejanza de Dios por lo tanto tenemos que vivir pues esa unidad entre nosotros y nunca sentirnos solos que podamos experimentar que el prójimo es mi hermano que puedo contar con los favores del que está en mi entorno pero no solo contar con el favor de ellos sino que ser el primero en poder servir al que está cerca de mí Dios es el único Dios es único pero no solitario las tres divinas personas son realmente distintas entre sí pero es un único Dios pero Dios no es solitario porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son simplemente nombres son realmente distintos entre sí el Padre que es el Hijo el Padre que es el Hijo no es el Padre esto suena como un poco contradictorio el el que es el Hijo no es el Padre el que es el Hijo no es el Padre el que es el Padre no es el Hijo ni el Espíritu el que es el Padre o el Hijo tres personas distintas un solo Dios las personas divinas son relativas las personas divinas son relativas unas a otras la distinción real de las personas entre sí porque no divide la unidad divina porque no divide la unidad divina reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras en los nombres relativos de las personas el Padre es referido al Hijo el Hijo lo es al Padre el Espíritu Santo lo es a los dos es referido a los dos sin embargo cuando se habla de estas tres personas considerando las relaciones que es las relaciones se cree en una sola naturaleza o sustancia en efecto todo es uno en ellos donde no existe oposición de relación la Santísima Trinidad viven en plena comunión entre sí no hay oposición no existe oposición de relación tienen una misma sustancia son distintas pero no opuestas a causa de esta unidad el Padre está todo en el Hijo vean esto es algo es algo tan grande pero tan grande pero tan grande que es como para saborearlo despacio y poder ir entendiendo poco a poco este misterio tan gran tan insondable a causa de la unidad dice el concilio de Florencia a causa de esta unidad el Padre está todo en el Hijo oigan que hermosura esto a causa de la unidad decir porque porque son un solo Dios a causa de esa unidad el Padre está todo en el Hijo todo en el Espíritu Santo el Padre está todo en el Hijo todo en el Espíritu Santo el Espíritu Santo está todo en el Padre todo en el Hijo el Hijo está todo en el Padre todo en el Espíritu Santo pero no se confunden existe esa distinción de relación pero esa distinción de relación no no lleva a a a que Dios es solitario y que solo sean simplemente nombres porque son realmente distintos dice el Catecismo de la Iglesia Católica son tres personas distintas un solo Dios y en virtud de que son un solo Dios dice el Concilio de Florencia que el Padre está todo en el Hijo todo en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo o sea valorar esto cuando vamos a comulgar por ejemplo tenemos lo más lo más que no se puede expresar con palabras lo más grandiosísimo de Dios en la comunión porque dice que en virtud de su unidad porque Dios es un solo Dios tres personas en virtud de su unidad el Padre está todo en el Hijo el Padre está todo en el Espíritu Santo pensemos en la Sagrada Comunión ahora pensemos en la Sagrada Comunión el Hijo está todo en el Padre el Hijo está todo en el Espíritu Santo el Espíritu Santo está todo en el Padre el Espíritu Santo está todo en el Hijo pensemos en la Comunión y en esta gran verdad de fe cuando recibes a Cristo estás recibiendo al Padre y al Espíritu Santo pero no no porque el Cristo no porque Jesús sea igual que decir Padre o Jesús sea igual que decir Espíritu Santo no es igual decir Jesús que no es igual decir Hijo que Padre no es igual que decir Hijo que Espíritu Santo por eso a Jesucristo no se le puede decir Papita Chus como algunas mamás se han enseñado sus hijos equivocadamente erróneamente le dicen vaya este mira aquí está Papá Chus aquí está Papá Chus eso es un error no se debe llamar así porque Jesucristo no es el Padre pero en virtud de su unidad decir porque son un solo Dios Jesucristo en Jesucristo está todo el Padre está el Padre está todo en Jesucristo está todo en el Hijo el Padre está todo en el Espíritu Santo referido solo a Jesucristo en virtud de su unidad es decir en virtud de que tienen una sola sustancia Dios es una sola sustancia es un solo ser es una sola naturaleza divina tres personas distintas pero un solo Dios una sola naturaleza en virtud de esa unidad podemos decir dice el Catecismo citando el Concilio de Florencia estoy en el numeral 255 numeral 255 que el Padre está todo en el Hijo gracias gracias perdón entonces el Padre está todo en el Hijo el Padre está todo en el Espíritu Santo el Hijo está todo en el Padre el Hijo está todo en el Espíritu Santo el Espíritu Santo está todo en el Padre el Espíritu Santo está todo en el Hijo ¿Saben? Decir esa frase es algo tan hermoso para nuestra fe. Decirlo es algo tan rico de decirlo, tan sabroso de decir esto, de decir esta gran verdad llena de tanta riqueza espiritual. Porque cuando en virtud de la unidad de Dios, por tener una sola, un solo ser, cuando recibes al Hijo, también estás recibiendo al Padre, porque en el Hijo está todo el Padre. Porque en el Hijo, y estás recibiendo también al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está todo en el Hijo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, está todo en el Hijo, en virtud de su unidad, es decir, por ser un solo Dios, que no es un Dios solitario, sino que son tres personas distintas. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, pero tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola naturaleza, una sola sustancia, un solo ser divino. Su ser divino, su naturaleza, su sustancia es una, es Dios, un único Dios, pues en virtud de esa unidad, Dios Padre está todo en el Hijo. Dios Padre está todo en el Espíritu Santo, Dios Hijo está todo en el Padre, Dios Hijo está todo en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está todo en el Padre, el Espíritu Santo está todo en el Hijo. Esto es algo sumamente sorprendente Que debes saborearlo, que debes contemplarlo De modo principal en la presencia real de Jesús en la Eucaristía Saborear esta gran verdad Queridos amigos vamos a llegar al final de este programa Que la Virgen nos ayude a custodiar esa fe A cuidar esa fe católica Por nada usted vaya a abandonar la iglesia católica Aunque hayan tantos escándalos Recuerden que la iglesia nadie la puede manchar Es santa porque su fundador es santo Porque Jesucristo es santo Porque su cabeza es santa Aunque los miembros tengan que irse purificando Y nadie puede manchar la iglesia Como para decir ahora la iglesia con tantos escándalos De parte de obispos, de parte de sacerdotes Ya no es santa Nos da pena decir que la iglesia es santa Pues no debe de darte pena Porque la santidad de la iglesia Cuando decimos que la iglesia es una santa católica Apostólica El ser santo le viene según la eclesiología católica El ser santo le viene porque Jesús es santo Y él es la cabeza Cierto que los miembros tienen que purificarse Y qué misterio tan grande El recibir a Jesús en la Eucaristía Realmente presente en la Eucaristía Con todo su cuerpo, con toda su alma Con todo su ser Su ser, es decir Dios entero Porque acuérdense que En cada persona no es que esté un pedazo de Dios Sino que está enteramente Dios Y en virtud de esa unidad Dios Padre Está todo en el Hijo Dios Padre Está todo en el Espíritu Santo El Hijo Está todo en el Padre El Hijo Está todo en el Espíritu Santo El Espíritu Santo Está todo En el Padre El Espíritu Santo Está todo En el Hijo Que la Virgen nos ayude A valorar más nuestra fe Custodiando Nuestra santidad Para ir conociendo más Este enorme misterio Que debemos Valorarlo Saborearlo En el día a día Siendo personas Que viven esa unidad Y que estemos dispuestos A darlo todo Por el hermano Porque así como es La Santísima Trinidad Así también Debemos Vivir como iglesia Unos Somos Unos Pero también Somos hermanos Somos A semejanza De la Santísima Trinidad Tenemos Así como la Santísima Trinidad Tiene un solo ser Tres personas Así también nosotros Tenemos una sola cabeza Que es Cristo Y por Cristo Estamos injertos En la Santísima Trinidad Vean que Escuchen esto Tan maravilloso Por Cristo Estamos nosotros Injertados En la Santísima Trinidad Y por eso Dios Padre También está con nosotros Porque si Jesús Está con nosotros Y como Dios Padre Está todo en el Hijo También Dios Padre Está con nosotros Es que esto es algo Que El alma El corazón Se llena de regocijo Y Nosotros También tenemos Que comportarnos Decíamos Como la Santísima Trinidad Tenemos Un solo Estamos Tenemos una sola cabeza Que es Cristo Esa es la unidad Tenemos Somos Tan diversos Cada miembro Del cuerpo Místico de Cristo Es tan diferente Un dedo Por ejemplo Como miembro De un cuerpo humano Un dedo Es muy diferente A una oreja A un ojo Y cada quien Tiene su función Específica Pero que forman Un solo cuerpo Y en la iglesia Quien nos une Es la cabeza Del cuerpo de la iglesia Que es Cristo Y en Cristo Estamos todos unidos Y todos tenemos Que buscar siempre El bien De los demás En este momento Vamos a culminar Esta pequeña catequesis Pero antes Quiero invitarte Para que compartas Este video Para que podamos juntos Catequizar A nuestros amigos Y seres queridos Para que conociendo La verdad Se animen a vivirla Y aseguren Su felicidad Desde esta tierra Y gozar De la vida eterna Y finalmente Recuerda De indicarme Si te gustó O no te gustó Este video Y pido A la Virgen Santísima Le guarde Ahora y siempre En el lugar Más seguro En su corazón Inmaculado No te gustó No te gustó